Esta niña es mentella, y está sincera, en el discurso de que, ah El nene bailando, se me quedan viendo, caminando lento, mueve bien su cuerpo Cuando entro al party, la noche está a mí, dale girl, mueve tu sexy body Mira lo que tengo, dale muévete, que te quiero de mordiendo Tres de hasta perder control, chicas, aquí bailando el regreto, mami Enseña todo lo que traes, dame y todo el pasión, you know you love it Esta noche es pa' mí, en mi coche, ya tú sabes mueve tu sexy body girl Quiero que me quieras como tú, a ti te quiero Esta nena es muy bella, y está soltera, en la discoteca Solo quédate conmigo this night, it's only for you Sabes lo que quiero, como hacérselo, ven Restéame, ámame, que te quiero ver En la discoteca bailando, y todo el mundo perreando Préndete, no te asustes, solo muéstrame Tu cuerpo, mami, no te detengas Sin saber, que quería que vengas Me besa los labios, yo no te detengas Miedo, no te limites Chau, 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 gané mi mente Quiero mirarla, perreando en el club Beautiful girl Esta nena es más bella, y está soltera, en la discoteca ¡Gracias!